¿Y qué mensaje nos dejaría en este proceso de transferencia de la nueva gestión de gobernadores generales? Por favor, me gustaría su opinión. Muchísimas gracias. En primer lugar, el agradecimiento a los organizadores de este magnífico evento. Reciban el saludo del gobernador regional de la Liga Cucho, como la manifestó, tuvo una reunión y tuvo que abandonar la gestión. Bien, el involucramiento del gobierno regional de la Liga Cucho para este proceso tan importante ha sido al máximo. En el gobierno regional de la Liga Cucho, a través de la dirección regional de Liga Cucho, el personal se ha involucrado tanto que le consta, creo que a todos los trabajadores, tanto a Rubén, en el proceso de informática, a todas las personas de informática, hemos estado incluso hasta las 11, 12, 1 de la mañana trabajando e implementando la información. A ese nivel de compromiso está el gobierno regional de Liga Cucho. Sabemos de la importancia de esta información para la toma de decisiones. Con respecto a la segunda pregunta, por favor, Cesarina. ¿Cuáles son los beneficios de la articulación de este instrumento? Los beneficios de la articulación de este indicativo son muchísimos. Tanto es así que nosotros hemos, en la región de Ayacucho, actualizado la información de más de 2.100 centros poblados y más de 1.680 sistemas. En Ayacucho, la mayoría de los sistemas son por gravedad. La mayoría de estos sistemas también nos ha servido para identificar que algunos necesitan de mantenimiento, algunos necesitan, hay sistemas que ya han colapsado. Esta información se está procesando, se está alcanzando a los actores de toma de decisiones para que justamente en el transcurso de los años de Liga Cucho se tomen las decisiones y se puedan mejorar esto. Con respecto a la tercera pregunta, que va respecto a la transferencia de las nuevas autoridades, esperamos que las nuevas autoridades, tanto regionales como locales, puedan acudir a este sistema para mejorar la calidad de abastecimiento de agua a sus pobladores. Ese instrumento es muy importantísimo, lo hemos estado realizando en estos días con la gente de la Dirección Regional de Vivienda y coincide con lo que nosotros hemos estado informando. Entonces, este documento, como decía, el conocimiento público, creo que va a servir bastante para mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores. Muchas gracias, señor Torres, por su testimonio. Y destacar aquí algo muy importante, no solamente la voluntad política de sus autoridades, sino también el compromiso, como bien menciona, más allá de la propia función. Destacar la gran cantidad de sistemas que también del cual se ha podido recoger información muy útil, y la supervivencia de que las nuevas autoridades tengan como prioridad el punto de partida que ya deja este sistema de información y que tendrían que conocerlo. Yo quisiera pasar la palabra al gerente regional del Instituto, el arquitecto Julio Huertas Chuliza. A ver, el gobierno regional en Vallec acaba de ganar un premio de Ciudadanos al Día acerca de la gestión pública, como un ejemplo de buena práctica de gestión pública, en la articulación, saneamiento, salud y educación en el acceso. Claro, ahora hablamos del premio. Me gustaría conocer de su testimonio cómo ha sido ese proceso. No siempre son procesos muy felices al inicio. Muy buenos días, Salina. Buenos días con todos, conmigo. Un breve saludo del gobernador, ingeniero Huerta Julián Peralta, y todo el pueblo de la mayoría. Lo que dice Salina es muy cierto. Ahora estamos viendo los logos, pero en 2014 cuando iniciamos, hicimos haciendo un diagnóstico situacional en cuanto a lo que era agua de plantariedad de la región de la mayoría. Sin embargo, encontrábamos que no lo podíamos lograr hacer. Gracias a la Comparación Suiza, que también estaba haciendo trabajo con algunos consultores, pudimos tener algunos garoteros que nos daban la luz de que la situación en cuanto al agua de saneamiento en la mayoría que estaba muy mala. Sin embargo, a raíz de el DATAS, en el 2014 comenzamos a involucrarnos nuestra creencia y bienes de saneamiento al margen de recursos económicos que son muy bajos, que todos los directores y querentes conocemos, pero sin embargo comenzamos a activizar tanto recursos económicos como recursos humanos para poder lograr tener un diagnóstico situacional real de cómo estábamos caminando y qué es lo que teníamos como visión, en este caso al 2018, de que hablan como gerente de vivienda. Pues a raíz de esta DATAS comenzamos a analizar qué era necesario articular, es una palabra fundamental, articular con los entes que tenían que ver con el agua de saneamiento, porque el agua de saneamiento es un tema transversal, es salud, es educación, es vivienda, gobierno local, población, involucrarnos de tal manera que sean concientizados de que beber agua colada es un agua que les va a traer resultados. La anemia y la nutrición no la podemos combatir con micro nutrientes si los sistemas que se tienen, la vallega, por ejemplo, son más de 624, están con la aventura. Comenzamos a trabajar en una articulación con los entes que ya les hemos hablado y comenzamos a caminar. Comenzamos a caminar en todos los sectores, comenzamos a tocar las puertas, comenzamos a tocar las mismas puertas del gobierno regional para poder ver de qué manera aquellos centros poblados que tengan sus sistemas de agua y solamente estaban bebiendo agua incubada por dientes de agua colada. Gracias al cumplimiento de las mentes que logramos el FED no proporcionó recursos económicos y pudimos adquirir 70 bombas dosificadoras de cloro que la inversión es muy baja. Estamos hablando de un por medio de 4.000 soles cada bomba dosificadora de cloro que es un tema mediano, que es una inversión que teníamos que hacerla para dar solución a estos centros poblados para que puedan beber agua de calidad, agua clorada. A raíz de ello es que hemos logrado en la actualidad, gracias también al apoyo de Tariposúe porque también ellos comenzaron en el 2010 a trabajar con los coordinadores, a trabajar junto con nosotros, a impulsar a que la calidad del agua tenía que darse. Gracias a ello, en la actualidad, según el data, que es una herramienta muy importante y acabamos de sacar el día de hoy de información en cuanto a lo que es centro poblado con sistemas que consumen agua de calidad, estamos hablando de un 25%. Empezamos en el 2014 con 0.02%, hemos logrado un 25%, no solamente con los 70 bombas dosificadoras de cloro, sino porque comenzamos a capacitar a las áreas técnicas municipales, comenzamos a hablar con los alcaldes que me acompañe a uno, a decirle, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle un ejemplo de que con poco recurso económico se puede satisfacer a una población, estamos hablando de 4.000 soles y satisfaces a una población de por lo menos 40 o 50 viviendas, que nos multiplicas por 5, estamos hablando de 250 personas, que no es muy costoso, que se puede utilizar, que las mismas áreas técnicas municipales le pueden dar mantenimiento, pero para ello, lo que logramos es hacer con civilización tanto a la autoridad para que le dé la función tanto legal, administrativa y económica a las áreas técnicas municipales, para que le dé su lugar a las áreas técnicas municipales. Tenemos el 100% de las áreas técnicas municipales consolidadas como oficina, tienen su oficina propia, tienen su computador propio y tienen su personal que está en la pasión. Nosotros como gerencia vivienda hemos logrado contratar a 17 personas que están saliendo con las áreas técnicas municipales, que están saliendo con el funcionario del Ministerio de Salud para ver la calidad de la obra y la función del Ministerio de Salud. Nos estamos usando funciones, nos estamos llamando, por eso es que el premio se llama articulación de las áreas de salud, vivienda y educación. Hemos contratado en el año pasado un proyecto piloto porque entendimos que los colegios son piezas fundamentales para que sepan los niños del uso racional del agua. Y es más fastidioso que te llame la atención tu hijo que te llame la atención una persona adulta. Si tu hijo te ve lavando el mototaxi va a decir papá, no laves el mototaxi porque mi vecina necesita el agua que tú estás despaticiando. Hemos comenzado a concientizar a los colegios iniciales. Ahora tenemos tres profesionales que están yendo a todos los colegios iniciales de la zona a capacitarlos, a orientarlos, a indicarles lo que es el beneficio de tomar agua florada y el uso racional del agua. Estamos haciendo este trabajo y gracias al entendimiento de las áreas clínicas municipales y su autoridad porque también tiene que haber voluntad política es que hemos logrado ahorita como le voy a repetir un 25% del cerro que encontramos en 2014. Creo que con iniciativas propias, creo que con las ganas que podamos responder nosotros como funcionarios públicos de trabajar por velar por la calidad de vida de nuestros hermanos podemos hacer muchas cosas. Gracias a la cooperación suiza que fue un ente fundamental en la creencia y vivienda porque fue el que nos dio el inicio de estos trabajos. fue aquel operante que nos abrió los ojos en decir miren tenemos que trabajar y velar por mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos como en agua de calidad. Estamos trabajando articuladamente en la región con la Zona con el Centro de Atención a Ciudadanos con salud con educación yo siempre le he dicho a los amigos cuando conversamos con los amigos de la Zona por ejemplo porque recién están ingresando a raíz del decreto legislativo donde le haya probativas para que pueda ingresar a la zona rural si te vas le digo si te vas a ir a presionar a la gente no te vas a estar porque tienes que entender que la Junta de Atención es adhonorio y si tú le vas a decir que le vas a meter preso porque hagan mal trabajo te van a ir así que te parece vamos juntos nosotros chaleco azul tu chaleco rojo en fin vamos a una fecha chalecos todo el color azul rojo amarillo todas las dependencias y capacitemos juntos eso es lo que tenemos que hacer si no articulamos si no nos juntamos porque son varias instituciones que trabajan en agua y no podemos gastar recursos económicos si una camioneta puede llevar a tres personas de la distancia pues estamos ahorrando economía si mi camioneta le puedo prestar salud como lo estamos haciendo para que vaya a hacer la verificación de tareas ahora lo hacemos mucho gusto y creo que como les voy a repetir es un tema muy importante la voluntad política de las nuevas autoridades que vienen a hacer función el próximo año es fundamental nosotros estamos programando una actividad en el mes de diciembre para involucrar e invitar a las nuevas autoridades tanto al gobernador regional tanto a los nuevos alcaldes a decirle cómo se encuentra la situación de cada municipalidad y que este DATAS lo utilice para que sea el trotero de poder mejorar la calidad de vida con poco recursos económicos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias usted me quitó la siguiente pregunta ya me insistí hacer las recomendaciones en calidad del nuevo alcalde de Arreque porque el culo guarda se ha elegido alcalde de Arreque una de las provincias de la región bueno y hablando de los alcaldes ahora pasamos a hablar con dos alcaldes muy importantes de la región de Ayacucho señor alcaldes quisiera preguntarle lo siguiente ¿cómo ha sido el proceso en el caso de la municipalidad de Guamandita? ¿cuáles han sido esos beneficios que le ha dejado el DATAS ¿cómo ha sido este proceso participativo? ¿ha sido un proceso fácil difícil ¿qué barreras tuvieron que superar? ¿y cómo podría mejorarse el funcionamiento del recojo y retroalimentación de este sistema? ¿qué recomendaciones daría la próxima gestión? adelante señor Alcheco bueno en principio agradecer a todos los que han ido a organizar este evento y a todos los presentes reciban los cordiales saludos de la provincia de Guamandita en la región de Ayacucho bueno creo que ya han explicado a todos de esta herramienta que es poderosa para todas las decisiones nosotros lo hemos hecho desde el año dos mil quince el banco de convenios con la dirección de vivienda también con el programa de incentivos municipales y el sistema de diseño municipal me parece que es un método práctico y rápido de hacer y de tomar digamos la información a nivel local porque la articulación debe ser pues a nivel intergovernamental nacional regional y local en este aspecto creo que esto de la creación de las ATMs es muy importante para cada nivel local porque en principio se articula con las demás entidades se han tomado los datos de todos los sistemas del distrito de Bogotá hay 18 sistemas solamente una con planta de tratamiento los restos los restos son de banalizales y bueno tenemos mucha información sin embargo yo pediría que también como modo de fortalecer a las áreas técnicas municipales no solo depende del hecho de que hagas sino de darles la sostenibilidad y cómo haces eso dándole la oportunidad de trabajar por ejemplo el Mibis ha trabajado un programa AguaMás pero AguaMás lo hemos dejado solamente a través de OCODES pero como ha sido tanta la carga laboral para esa entidad parece que no ha funcionado muy bien bueno las vamos a dar porque AguaMán y ya quisieron implementar un sistema de cloración agotero pese a que ya teníamos nosotros hemos pedido que sea un sistema de cloración a gas y bueno en buena forma con CODES se entendió que era la mejor manera de mejorar el sistema total de capital distrital ahora lo han implementado y nos va muchísimo muy bien y creo que es un modelo a nivel también de la región de Yagucho entonces creo que deben haber presupuestos o incentivos también municipales para que esas áreas técnicas municipales de discernimiento trabajen o sea si no hay recursos tenemos la barra la línea de base y si no tenemos recursos para implementar algo es lo que sale en diagnóstico el camino te va a quedar sin nada eso sería el tema en Guamandilla referente a lo que es digamos también los roles los roles creo que un punto va a ser sería como antes dijo el ministro a veces quien tiene los recursos son los sectores y para llegar a esos recursos no sé muchos alcaldes están acá en realidad es difícil lograr los recursos pero también sería bueno que este instrumento que ahora estamos viendo como de repente una herramienta muy poder basar también simplemente para la distribución de recursos en agua y saneamiento a nivel de las regiones es importante eso y lo que es la transferencia como ya las actividades municipales han sido reconocidas por ordenadas tienen reconocimiento también y han sido informadas en los demás sectores creo que va a seguir va a continuarse este trabajo sin embargo creo que un punto importante para dar sostenibilidad creo que es la capacitación justamente de los nuevos funcionarios nuevas personas que van a estar en este año que viene desde enero porque a veces las capacitaciones es muy importante que se hagan a principios de gestión y no se hagan cuando ya se está terminando y por otro lado aprovechando que está acá en las zonas efectivamente en los primeros años de donde las zonas ya están interviniendo en zonas rurales me parece interesante el trabajo porque hemos estado capacitando este año sobre lo que es la responsabilidad de las zonas creo que en lo que es el tema de calidad o sea cobertura cantidad de agua se logra mucho pero el tema de la calidad es un tema que hay que trabajar bastante el tema de la calidad del agua generalmente es responsabilidad también de las zonas y deben asumir eso o sea para el que asuman se tiene que hacer este fortalecimiento y la capacitación pero de ello tiene que haber también una cuestión de sanciones porque si no ellos dicen pues el agua viene porque es de la naturaleza y el agua es grande pero no ven el tema de lo que es la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua que tiene que tener un costo y también que el agua que se tome debe ser pues como ya lo dicho totalidad es lo importante y para terminar creo que las zanciones que hacen las direcciones de salud al menos en Ayacucho deben ser también articuladas porque agua manía no sé qué día toma una muestra y nos dice ¿sabes qué estos sistemas no están clorando? y eso no debe ser así creo que acá también si bien esas acciones pueden ser inopinadas pero al menos están pues en la tele y vamos a ver este sistema que tal está funcionando tiene un cloro no que nos envíen cada mes unos oficios que nos digan ¿sabes qué? de los cinco sistemas tu sistema está sin cloro tal tal o que tiene presencia de clomo o esas cosas creo que no sé si pasa en las demás regiones pero en la región de Ayacucho si pasa eso bueno no sé si porque quieren figurar un poco más hacen esas cosas a veces se hace por favor de las películas y en el web también si habla hablamos de lo que es una programación multianual bueno veamos ese tema ahora en estas nuevas las nuevas autoridades porque es bueno que durante el proceso de de la de los mandatos donde se vean los inicios los nuevos incentivos en que se va a dar si es el tema de hoy salimiento sería bueno porque como ya sabemos todos creo que en este salón el tema de la salimiento es uno de los factores que de un oye realmente el tema de lo que es las enfermedades y a ver casas dudas también y bueno muchas gracias por haberme invitado a este evento que es muy bueno para todos gracias agradecemos al alcalde Pacheco de Guamandilla quien ha destacado obviamente el valor de esta herramienta pero ha llamado la atención sobre un elemento muy importante y es el rol de las áreas técnicas municipales que si bien los incentivos han ayudado mucho a la creación y el funcionamiento sin embargo que sigue después porque son justamente estos funcionarios quienes participan directamente en el recojo de esta información y es personal que a veces se queda paro tierno que hacemos con la notación si realmente queremos enfrentar con mayor seriedad el tema de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver aquí mensajes mucho más firmes sobre poder potenciar cada vez más esta área técnica municipal y desde luego su profesionalización así mismo la calle Guamanquilla ha resaltado el nuevo rol que tiene ahora ZONAS y nos acelera mucho que existe el presidente director de ZONAS y va en una tarea muy importante que igual también está aquí con nosotros pero no olvidar que las CAC siguen ofreciendo un trabajo voluntario y entonces hay conciliaciones jurídicas vivientes en este tema donde hay mucha movilidad las poblaciones rurales también se desplazan para poder obtener sus ingresos hasta poblaciones periurbanas y urbanas y siguen haciendo un trabajo voluntario la cuota tiene un nivel pero no todas las poblaciones pueden asumir todos estos costos que significa toda digamos la operatividad de un sistema de manera sostenible y que seguramente son lograr retos no solamente razonables sino para el propio Ministerio de Vivienda para los alcaldes que si bien se dice las CAC son capacitadas pero después que sí como podemos pedir niveles de prestación de servicio yo creo que esa es una reflexión muy importante que de nuevo la herramienta nos ayuda a poder pensar y también el rol de salud ¿hay alguien presente de salud? bueno ahora se puede hablar salud es muy difícil creo que en eso coincidimos pero creo que al inicio y aquí están muchos de los que han estado desde el inicio del DATAS y efectivamente habíamos logrado jalarnos pero luego ellos se van y luego yo creo que hay que comenzar mucho más en serio porque si se evitan los problemas de salud ellos van a tener menos problemas yo creo que esa parte no se asimila lo suficiente pero ellos también tienen su sistema de vigilancia y calidad de agua y que necesitamos comprender creo que ahí hay todo un reto para lo que queda adelante bueno y ahora nuestro último analista y comentarista es el alcalde de INE el señor Juan Manuel Cabrera señor Juan Manuel Cabrera ¿cuál era el nivel de información de agua y saneamiento antes de este aplicativo de este sistema? ¿cómo le ha parecido este proceso participativo de las municipalidades? ¿ha sido engorroso fácil quería renunciar a seguir promoviendo este sistema? ¿cuáles han sido esas dificultades y cuáles serían las recomendaciones al próximo alcalde de INE bueno en primer lugar saludarles a cada uno de ustedes y agradecerles por invitarme a participar en este tratamiento reciban un saludo del distrito de Ivo Ivo es un distrito de la región Amballeque en la provincia de Amballeque bueno en cuanto a la situación a nivel de información que se tenía en cuanto al agua y saneamiento en nuestro distrito antes del aplicativo web se tenía una información solamente en físico y eso no una información que no nos da lugar a que podamos tener una información real del Estado de las organizaciones comunales o sea las casas por ejemplo no podíamos precisar cuántas casas estaban debidamente organizadas y legalizadas no se tenía en conocimiento el número real de la población en cada uno de los caseríos no se tenía tampoco en conocimiento de cómo era la administración la operación y el mantenimiento de la infraestructura en cada uno de los de los caseríos de los distritos distritos en fin a través de esta aplicación del aplicativo web ya nos permite como digo tener toda esta información y que eso va lógicamente en beneficio de la población en cuanto se refiere a las dificultades que hemos tenido para levantar la información como digo no se tenía una información mucho más real porque no se contaba con los equipos apropiados para la nueva información porque no se tenían digamos los útiles como materiales o algunos instrumentos como la guilla no tenían para sacar cómpicos de copiadoras no se tenía el personal para poder dar un seguimiento a todas los miembros de la directiva de la casa si realmente estaban cumpliendo con su función entendíamos las limitaciones también en cuanto a novedad porque los caceríos quedan muy retirados entonces no se atendía esa facilidad pues diría con el sistema con el aplicativo ya todas esas dificultades se han ido ya superando entonces eso queda un compromiso también para la próxima gestión que se siga dando el apoyo en cuanto al apoyo se siga caracterizando el agua a través de los análisis físico-químicos y también los catálicos de tal manera que nos aseguren que la población dé una agua de calidad también se tiene que seguir apoyando a las en cuanto a su capacitación que se siga capacitando a las para que ellos puedan cumplir y la cabalidad con sus funciones tanto a nivel de activa como a nivel de población se tiene también que dar el apoyo en cuanto a algunos caceríos entre caceríos ahí en el distrito que estamos tratando que se tenga que apoyar con los sistemas porque los sistemas están mal no están operando como debe ser estos caceríos son caceríos de torrumbotar caceríos de gota de piedra y caceríos de chimoyo pues estos caceríos necesitan que se simplemente todo un sistema de creatividad para que se pueda dar el beneficio a toda la población en cuanto a relación al sistema de agua y sanamiento también tenemos ciertas limitaciones o dificultades por ejemplo al no tener antes este sistema o cuando no se tenía antes o no se necesitaba este sistema que la aplicativo web entonces la información era difícil de sostener porque la población no 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 quería dar la información entonces todo eso se ha superado con una serie de capacitación a la población que hoy día considero que ya este ya ha sido muy muy importante la aplicación este del aplicativo porque ya hemos superado muchas dificultades que aquí hay muchísimos movimientos y lo que realmente se ha beneficiado es la 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 comunidad los cacerillos a través de las organizaciones comunales como son las cacias creo que es importantísimo concieron muy importante la presión del aplicativo y eso como digo nos está ayudando muchísimo ustedes muchas gracias muchas gracias que muy bien nos ha descrito los beneficios que ha tenido a partir de datas pero también la información desafiante que también presenta la fotografía de todavía las carencias en los espacios rurales como bien ha dicho a nivel de los servicios a nivel de la infraestructura de la falta de equipos pero también un llamado a mirar cómo participa la población porque como ya se dijo el datas es un instrumento también para la transparencia y la reivisión de cuentas y también para pedir la colaboración de parte de los usuarios muy bien muchas gracias le quisiera agradecer a nuestros comentaristas en este segundo panel y de todos los actores que han participado dando su testimonio de cómo han construido este sistema los desafíos y los principales mensajes en adelante muchas gracias aplausos gracias 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 gracias